Nosotros hace 8 meses más que venimos trabajando, pidiendo que el barrio se vaya a dirección, gracias a Dios ahora ya lo tenemos, es para el 16, nos vamos a presentar como lista, nosotros somos una agrupación por ahora, Despierta y Avanza Serino. Nosotros lo que recabamos del día acá de la madre, un bingo que hicimos, hicimos una donación acá a la salista asistencial para que sea el uso de toda la gente del barrio. Bueno, este bingo que siempre, cuando alguien organiza un bingo, ya sea una comisión, un grupo, una institución, les va re bien porque la gente le encanta, colabora, participa y como fondo se junta muy buen dinero. Sí, 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 exactamente, sí, que es todo lo que hemos venido trabajando también, y el niño también, que todo lo que se recaudó también de una peña, se festejó el Día del Niño, donde se hizo una torta gigante, donde se repartió juguete para todos los niños, chocolate, así que bueno, todo eso vinimos trabajando para el barrio. Así que solo le pedimos a la gente del barrio que nos apoye con su voto, para que, bueno, para que seguir haciendo cosas para el barrio y eso, eso, le pedimos. Bueno, son gente que viven en el barrio prácticamente de toda la vida, se conocen y saben lo que el barrio va necesitando, porque a veces no hay que salir casa por casa a ver qué quiere el vecino, sino que ustedes mismos dicen, bueno, de tantos años que estamos acá, nos gustaría que esto mejore y cambie para bien. Claro, es decir, la propuesta no la hacemos nosotros, sino que la hace el vecino, a través de nosotros la canaliza, y nosotros llegamos a donde necesite llegar. Es una movida muy linda, muy grande, que hace 40 años que no sucedía, yo hace 20 que me vine allá de Salta, de mi trabajo, y acá el barrio está prácticamente sin movimiento. Entonces decidimos, independientemente de la comisión que hubiera, aunque no hay, hacer algo por el vecino, dedicarnos a la gente. Y así fue que llegamos a... al Día del Niño fue espectacular, porque había una torta, que se queda corta, a Susana, con decir, una torta de 5 pisos en una estructura de 3 metros de alto. Todos los chicos salieron con la carita feliz, y las madres y los padres también. Así que estamos en eso, y falta poquito ahora, y lógicamente el vecino ve todo lo que hacemos. Trajimos acá algo tan indispensable como una silla de ruedas, como una par de muletas, que jamás la tuvo, nos enteramos hoy. Pero nosotros pensamos que iba a haber dos o tres sillas de ruedas, no, no hay nada, no hay una balanza. Entonces trajimos todo eso, y vamos a seguir trayendo, con el aporte, la ayuda del vecino, y el sacrificio mancomulado. Esfuerzo a pulmón, como se dice, con las ganas de hacer. Bueno, qué lindo. Bueno, no sé si ha causado sorpresa. Bueno, muy contentos acá, quizás sorprendidos, pero bueno, estas donaciones, estas cosas que van viendo los vecinos, porque son los mismos que utilizan este servicio. Así que bueno, agradecidos. Sí, sí, muy agradecida. Esto es para los vecinos. Desde ya el municipio siempre también ha invertido bien, invirtiendo mucho en salud. Así que bueno, muy agradecida por los elementos, y a poder utilizarlos con los pacientes del barrio. Esto fue comprado completamente, o sea, es material nuevo, y es para la sala. Sí, 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 es para exclusivamente, bueno, para que la doctora acá lo administre en ello, para la gente del barrio. Es para devolverle algo al barrio de tanto apoyo que tenemos, ¿no? Así que bueno, para seguir trabajando, queremos que nos apoyen, y bueno, somos gente del barrio, vivimos toda la vida en el barrio, y bueno, queremos el bien para que esto surja, ¿no? Para que podamos ayudar a los vecinos. Bueno, la lista, ¿la están pensando? ¿Está conformada? ¿Ya se culmina la fecha de presentación? Sí, nosotros ahora el viernes ya es el último día, y nosotros ya hoy justamente ya lo vamos y lo presentamos formalmente, así que ya tenemos todo. ¿Nombre de la lista, nombre? No, todavía, hasta el primero, o sea, nos reciben la lista, y de ahí se verá cuántas listas, y bueno, más allá de que se presenten dos o tres, el objetivo es que el que entre, el que logre entrar, que trabaje, que trabaje para el barrio, ¿no? Porque más allá de que está de un lado o del otro lado, el que sale acá beneficia el barrio. Si trabajamos todos juntos, vamos a poder levantar este barrio. ¡Gracias!